Ahora, el Minuto Informativo. En vísperas de la celebración del Día de Muertos, el Congreso del Estado preparó tres altares para recordar a quienes se han adelantado. Entre los personajes se encuentran los reporteros tabasqueños fallecidos este año. El diputado local, Gerald Washington, dijo que por la austeridad republicana no pueden solicitar seguridad personal. Esto ante el intento de secuestro de la diputada Minerva Santos. La diputada Minerva Santos García descartó que el intento de secuestro haya sido por las críticas que ha externado contra este gobierno. Aseguró que el gobernador del estado le ofreció todo su apoyo para dar con los responsables. El gobernador del estado aseguró que en la mesa de seguridad todos los días se aplican y analizan nuevas estrategias para combatir la inseguridad. Por lo que el robo de autos ha disminuido en un 40% y el secuestro arriba del 60%. Mujeres empresarias se declararon en total desacuerdo por las irregularidades y trampas que pretende imponer el actual dirigente de la Canaco, Miguel Ángel de la Fuente. Tras la renovación de la dirigencia interna.